Estamos organizando un desfile, va a ser en Propanodas Club, San Lorenzo 177, va a ser el 23 de noviembre a las 22 horas. El desfile está organizado con mi marca, con mi local de ropas que se encuentra en Alem, India Bohemia, y también con la Agencia Bonita de Acá de Posadas, que está auspiciada por Sergio Llobet. También nos estamos contando con el apoyo del Intendente Diego Sartori y Leandro Nalén para que este evento salga y para más que nada reunir a la comunidad de Leandro Nalén. Hace varios años que no se hacen ningún tipo de desfiles, así que bueno, también es el primer desfile que estoy organizando desde cero yo, como diseñadora. Los otros desfiles siempre fui como diseñadora invitada, así que la verdad que tenemos muchísimas expectativas. También va a haber show de danzas, va a ir la Academia Sabor Latino de Acá de Posadas, un grupo de danza urbana, Atrapitans, de Leandro Nalén. Y también va a estar la estética y salón de spa, más linda que nunca, presentando peinados, lo que es maquillaje durante el desfile. Así que hay muchísima gente trabajando atrás. Y comentanos qué prendas, qué estilos y por ahí qué temporadas van a estar presentando durante el desfile. Bueno, vamos a estar presentando lo que es temporada primavera-verano 2020. La paleta de colores vienen de colores muy suaves, como pasteles, hasta colores muy saturados, con mucho brillo. Trabajo mucho con el vuelo, con lo que son los volados, bolleras largas. También va a haber lo que es trajes de baño, ropa deportiva. Y más que nada lo que es vestidos de gala por la fecha, ya que es noviembre, diciembre, recepciones, eventos. Mucho lo que es gala, vestidos y los colores hay para todos los gustos. ¿Va a haber alguna temática o algún rasgo del diseño en particular que va a caracterizar el desfile? Lo que va a caracterizar son los vestidos de gala, con una inspiración safari, mucho vuelo, muchos volados. Y bueno, van a ser también looks muy bohemios. En honor al local de ropas, la tienda India Bohemia, el nombre lo puso mi mamá. Así que en honor a ese nombre van a ser los diseños. Claro. Estaría bueno también hablar un poco sobre tu marca. ¿Cómo podrías caracterizarla si tenés que dar una definición sobre lo que es? Bueno, la verdad mi marca es bastante arriesgada, es una marca sexy y también juego mucho con lo que son los diseños con espalda descubierta, con muchas tiras y me gusta lo que son diseños únicos. Entonces trato de hacer en cada diseño algo original y fuera de lo común. ¿Cómo te iniciaste vos en la carrera del diseño de modas? ¿Cómo iniciaste? Empecé desde muy chiquita diseñando ropa para mí, desde los 13, 14 años y empecé costurando a mano. A los 16 años recién me compré una máquina de coser, empecé con lo que es el manual de la máquina, no tenía ni idea. Ya a los 18 ya estaba haciendo vestidos de novia, vestidos de recepción sin haber estudiado. Y a los 19 vine acá a estudiar en la PET y ahí bueno, sí me especialicé en lo que es la carrera de diseño de modas. Y ahora hace dos años que ya vengo a full con el tema y presentando desfiles cada año y tratando de recorrer todo lo que es misiones. Claro, hoy por hoy, por ejemplo, ¿cuál es tu visión sobre lo que se produce en misiones y sobre el trabajo profesional de los diseñadores? ¿Qué podés decir sobre la posición de la provincia con respecto a por ahí otros puntos del país? La verdad que misiones tiene mucho talento, hay muchos diseñadores acá y también hay mucho apoyo, tanto en los medios como en lo que es los intendentes, hay eventos como la ruta del diseño que es algo que abarca en lo que es el diseño de moda. Yo no participé todavía pero sí me invitaron y la verdad que hay mucho apoyo, eso está muy bueno, que se apoye el talento de la caja de misiones. ¿Cuáles considerás que fueron tus mayores logros en estos años de trayectoria? Bueno, sin duda el poder abrir mi propio local de ropa y también el hacer desfiles, estuvimos por Iguazú, por Jardín América, estuvimos por San Ignacio y al hacer que varias personas de varios distintos lugares te reconozcan es un muy buen logro. Bien, ¿y tus desafíos a futuro cuáles serían? Bueno, a futuro la idea es ampliarme a lo que es toda la Argentina, justamente ahora estoy por lanzar mi página web que va a ser con envíos online a todo lo que es Argentina, así que este desfile también es un paso a eso porque todos los diseños que se van a ver ahí van a estar en la página web que va a ser publicidad a toda la Argentina y la idea es que la marca crezca a nivel nacional. ¿Y en las redes sociales te podemos encontrar? Como Fernanda Ross y la página de la tienda es India Bohemia. ¿Querés recordarnos la fecha, el lugar y el horario del desfile? Sí, es el 23 de noviembre a las 22 horas, en Propano Dance Club, está en Leandro Nalén, en San Lorenzo 177. Van a estar grabando Canal 12 también, así que el evento va a estar muy bueno y esperemos contar con toda la comunidad de Leandro Nalén que nos acompañe y así también poder seguir haciendo esta clase de eventos durante todo lo que es el año que viene en Leandro Nalén y en el resto de la provincia. ¡Gracias!